Vuelve la acción del octagonal final y tú tienes que estar alentando más que nunca. Defendemos una racha de 10 partidos seguidos por eliminatorias sin perder en el Rommel. Y este martes 16 de noviembre tendremos un encuentro con sabor a revancha. Nos toca recibir la visita de El Salvador. Nos robaron el sueño de clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010. Y en octubre de este año no pudimos ganarles en el Cuscatlán. Pero ahora que nuevamente podemos contar con tu apoyo, les demostraremos que en casa la historia será muy distinta. Ingresa ya a fepafood.com y adquiere tus boletos para Panamá vs El Salvador. Recuerda que debes tener tu proceso de vacunación completo. ¡Todos somos Panamá!